Hola, soy Jenny del Northfield Arts Guild. Yo soy la Education Assistant and Outreach Coordinator. Y aunque no podemos estar juntos en momentos como esto, el Guild quiere continuar a conectar la gente con las artes. Entonces hoy tengo una actividad de arte como es crear un mundo. Entonces he usado cartón, pedazos de cartón del papel sanitario, pedazos de revistas, cajitas, también bolsas de plástico y otras cosas. Y he creado un mundo. Hay personas como esta persona de Escuba, animales, he usado diferentes tipos de fotos para crear árboles. Y todo es algo que puede encontrar en revistas en la casa, pedacitos de cartón de diferentes cosas. Y los niños pueden crear un mundo que puede pasar mucho tiempo en esta actividad. Y no necesitas más que pegamento o cinta adhesiva. Si no tienes pegamento, puedes usar harina y agua juntos en la estufa para hervirlo un poco. Y puedes usar una crema como pegamento. Y entonces, antes de salir, yo quiero hablar de una celebración que se llama Imaginación Celebración. Va a estar en el 4 de abril, el sábado, empezando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener muchos videos de las artes de diferentes tipos en Facebook, de las actividades que usualmente hacemos durante esta celebración, imaginación celebración. Vamos a tener como un tour de la galería de artes de los estudiantes de todas las escuelas aquí en Northfield. El All School Art Show, todas las escuelas. Y por favor, están invitados a disfrutarlo con nosotros. Gracias por estar aquí hoy. Por favor, si puedes poner una foto de tu crear un mundo en los comentarios debajo. Y vamos a tener otra actividad a las 11 y media. Ok? Chao.